La presidenta del PRI municipal Claudia Hernández para Teleformula Puebla precisó que la presencia del ex gobernador Mario Marín Torres no mancha la fuerza priista, recalcó que durante la visita de la secretaria general Ivonne Ortega en Puebla, afirmó que este no estará en la planilla priista. Mira, todos los militantes merecen respeto y bueno pues ella dijo que él no va en la boleta, entonces nosotros nos estamos dedicando a estar cerca de las personas, estar listos para ir a una elección y ganar. Que todas las militantes, los militantes y simpatizantes deben estar listos para cuando lleguen los abanderados para la presidencia municipal y para los distritos, por eso es que tenemos mucha confianza en que ganaremos con mucha dedicación y con mucho respeto la voluntad de la ciudadanía. Para Teleformula Puebla informó Diana López Díaz.